La presentación de la tercera marcha contra el cáncer de mamá que os voy a comentar en primer lugar que quizá esta, vamos, seguro que es la primera vez que voy a hacer la presentación de algo que me llegue tanto al alma y me resulte tan emotivo como es este evento que vamos a presentar. Es raro que no tengamos algún familiar que haya sido afectado por esta lacra y, bueno, pues voy a procurar no emocionarme en exceso, emocionar a los toillas. Viene muy al cuento que lo presente el concejal de Deporte, además de también ser el concejal de Salud, porque siempre se ha dicho que el deporte es vida y el deporte es salud. En este caso, en lo que al cáncer de mamá se refiere, aunque la tercera marcha base es un acto para dar visibilidad a esta enfermedad y concienciar a la población, sensibilizarla respecto a ella. Se trata también con la marcha de poner manifiesto el beneficio de la salud para prevenirla en primer lugar. Sabemos lo importante que es la dirección precoz y, bueno, pues desde el punto de vista de la práctica del deporte, como principal arma de prevención tenemos evitar la obesidad. Para la lucha contra la obesidad, desde luego, lo primero que hay que hacer es deporte, aparte de una alimentación sana, que también es otro elemento a tener en cuenta. Además, los afectados por esta enfermedad, si practican deporte, a estas les ayuda a prevenir las posibles recaídas, en primer lugar. En segundo lugar, redundamos en decir que la práctica del deporte en los afectados por el cáncer está demostrada, la eficacia. Actualmente, sobre el 30% de las pacientes de cáncer practican deporte, pero otro de los problemas que nos encontramos es que hasta un 50% de las que practicaban deporte dejan de hacerlo mientras sufren la enfermedad, con lo que también intentamos hacer ver que la práctica del deporte o ayudarlas a que la práctica del deporte no se abandone en ningún momento. Y queremos, con este acto, seguir fomentando la adherencia a la práctica de los ejercicios en pacientes y en la población general, como hemos dicho al principio, para prevenirlo. Decimos que está probada la eficacia de la práctica del deporte en esta enfermedad, pero sobre todo también en cuanto a la reducción y o a la prevención de los efectos secundarios que también conocemos por nuestros familiares o allegados, que es quizás la parte más dura de lo que vemos. Entonces, pues, otra vez más, el deporte viene a ser tremendamente beneficioso, no tanto por sus efectos globales en el organismo, que estos hacen que se mejore la salud, la calidad de vida y, además, mejora mucho también la supervivencia en las pacientes. Con lo que vuelvo a decir que el deporte es salud y, en este caso, es vida. Y para finalizar, antes de dar paso a María del Carmen, lo que se pretende, además, llegar a la población, es que el ejercicio se… o hacerles llegar que entiendan que el ejercicio se tiene que convertir en un afiliado terapéutico para todas las afectadas del cáncer de mamá. Primero, agradecerle a María y Carmen su intervención muy clara y yo creo que bastante ilustrativa. Por otro lado, recordar o remarcar su palabra, que es una marcha primero para aglutinar a todas las asociaciones, tanto las que se dedican a temas de salud, una forma de congregar, sería una marcha por la salud en general, aunque se quiera concretar, en este caso, contra el cáncer de mamá, que, como decimos, es una lacra, a todas las asociaciones y colectivos de mujeres, aunque, como acaba de decir, ya hay más de un 1% de hombres afectados por el cáncer de mamá, y que las camisetas se pueden adquirir en base, deporte, que lo sepáis desde cualquier momento, que va a haber en las tres mesas, el día 19 por la mañana, desde las 10 hasta la 1, en San Francisco, Correderas, San Marco, Esquina, Banco Santander y Pasaje de Comercio, que va a haber después la mesa en el paseo también para adquirir, que se han cedido los dorsales, que hay 500, pero vamos, que aquí no es lo importante llevar los dorsales. Los dorsales, si faltan, se puede ir sin dorsales, sin ningún problema, no creo que vayáis a poner ningún impedimento al que no lleve dorsales, porque se hayan acabado los 500 que hay. Yo lo que espero es que la ciudadanía responda, que sea una marcha multitudinaria, que, digamos, va a estallar el cáncer y que, al final, pues, consigamos el objetivo de que las familias, las personas se adhieran a la práctica del deporte, que ya sabéis que es vida, que es salud, que ayuda en la escasa enfermedad a mitigarlo y que, como dice, el aspecto psicológico es muy importante y vosotros sabréis que, si todos practicamos deporte de una u otra manera, que es un generador de endofinas y que eso es lo que hace que tengamos bienestar y que nos sentamos bien. O sea, que vamos a hacerlo, que ellos lo practiquen y nosotros vamos a hacerlo por ellos. Yo voy a traer esperanza. Esperanza y el saludo más entrañable de don Marcelino Medina Cuadros, que está en otro lugar, estamos en toda la provincia, explicando las cosas con cariño y con esperanza. Mirad, yo quiero darle las gracias a Linares. Hace, ahora en octubre, un año que se me nombró presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer y con los diez años que llevamos largos de crisis económica, Linares sigue respondiendo en las cuestaciones, en todo, bueno, en el ánimo. Yo muchas veces decía, madre mía, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Porque hay que hacer mil cosas. Bueno, la gente me ha animado, me ha atendido, me han abierto las puertas, empezando por el señor alcalde, siguiendo por los concejales, y todas las empresas de Linares a las que les hemos pedido favores. Gracias a todos, pero muchas gracias, porque ya os digo que en un año yo he conseguido tranquilizarme. Al principio, yo decía, ¿qué voy a hacer con esto? La anterior presidenta llevaba 22 años de presidenta, ya está más mayor, ha sido una labor entrañable, pero lógicamente ahora hay que hacer cambios porque la población ha cambiado. Y entonces hay que hacer muchísimos cambios y muchísimas actividades distintas. Lo dicho, muchísimas gracias a todo Linares, de corazón. Agradecimiento, pues, a todas las empresas que han colaborado, ahora, GEALGE, el ayuntamiento, ya he dicho que desde que yo hablé con el señor alcalde, se me abrieron las puertas del ayuntamiento. Ahora poco a poco os voy explicando. Mirad, esta marcha tiene un sentido. Uno, el que el cáncer no se apodere de nosotros. Veis que dice lucha contra el cáncer. Contra el cáncer quiere decir que el cáncer contra el cáncer se puede. Y se puede porque la Asociación Española contra el cáncer está mandando dinero para investigación, consiguiendo tener en casi todas las provincias, en casi todas, estancia para cualquier enfermo de cáncer que no se puede permitir un hotel, para él y para un familiar. Psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. Estamos queriendo hacer un convenio con el hospital para tener en el mismo hospital, eso lo he propuesto yo, y yo creo que al final me lo van a conceder, tener una salita donde los pacientes que se dan el susto inmediatamente se vengan con nosotros y nosotros los tranquilizamos. Ya veis que el proyecto es amplio, es muy grande y muy extenso. Durante este año me veréis mucho, os cansaréis de verme, porque va a haber muchísimas actividades. Entonces, lo he dicho, muchas gracias a todo Linares. Y ahora vamos a hablar de la marcha. La marcha es el día sábado 19, este sábado. El sábado a las 10 de la mañana habrá tres mesas donde se venderán camisetas y abadicos y tontaditas de estas. Las camisetas son a 5 euros, son muy baráticas. Y habrá una mesa en la Plaza San Francisco, otra mesa a la altura del Banco Santander y la otra mesa en el pasaje de comercio. ¿Vale? Tres mesas que estarán desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente la 1 del mediodía para comprar camisetas. Los dorsales me acaban de llamar por teléfono hace un momentito, ya están. Que Gealge los tiene ya, 500 dorsales. Ya están. Entonces, lo mismo, también se repartirán. Y tres cuartos de hora antes yo en persona estaré en el... lo diré... en el... en el zapatones, no, más abajo. ¿Cómo se llama? El... Nunca me acuerdo. ¿El que ojo en la churrería? No, un poquito más arriba. Es que, bueno, ya me saldrá. Pero por allí estaremos con una mesa donde se seguirán dando dorsales, se seguirán dando camisetas, ¿vale? Vendiendo cuatro tonterías, porque esto no es una apuestación para nada, es una marcha. Os estoy diciendo, contra el cáncer. ¿Por qué contra el cáncer? Porque en mi asociación, nuestra asociación, lo que quiere es abarcar a todas las asociaciones que trabajan en algo de salud, ¿eh? Juntas caminamos contra esta enfermedad. Investigando, ayudando, consolando, llamadlo como queráis. ¿Quiénes pueden venir? Todo el mundo, incluidos los niños. En estos momentos hay compañeras que están repartiendo camisetas, o sea, lacitos por los colegios y una carta personal de, bueno, de que la presidenta ha cambiado. Entonces yo he escrito una carta personal a todos los colegios. Si de algún colegio me he olvidado, me disculpen, pero creo que se están repartiendo 24. Y sigo diciendo que esto es esperanza. Es esperanza. Tengo un hijo, concretamente, que es investigador sobre el cáncer y siempre dice una cosa que le ha dicho Pedro. La psicología es muy importante. Cuando uno dice me quiero curar, se cura. Pero cuando uno se viene abajo, las células, yo creo que es que tienen también una memoria y dicen, sí, a por él. Bueno, pues no van a por nosotros. Quiero mandar la esperanza de que se puede curar. Se puede curar con el deporte. Se puede curar con la alimentación. Se puede curar con, ya os digo, el tema psicológico es muy importante. Que las familias sepan acompañar al paciente, no asustarse. Porque, claro, si se asusta la familia, pues el paciente se asusta también. ¿Entendéis? Y lo importante es que todo el núcleo familiar apoye al enfermo. Todo el núcleo familiar. Eso es muy importante y también es una terapia psicológica que si es necesaria nuestra asociación la hace. ¿Eh? Entonces, todas estas cosas que parecen tonterías son muy importantes. Yo tuve una madre que, bueno, mi padre murió con 59 años por un error, pero bueno, pero mi madre con 59 años tuvo un cáncer de mama de los peores que hay, inflamatorio. Vivió 24 años y no se murió de eso. Y hace muchísimos años. ¿Entendéis? Entonces, se puede luchar hasta en casos graves. A casos graves se puede luchar. Las últimas investigaciones, estoy muy puesta, ya lo veis, porque mi hijo trabaja en ello, están haciendo unas quimioterapias especiales ahora. Lo que pasa es que habrá que esperar a ponerlas en conocimiento del personal porque de momento se ha experimentado con ratones. Pero ya hay dos personas que son enfermas terminales que han dicho prueba con nosotros. ¿Entendéis? Entonces, esto es maravilloso porque entre la gente que tiene cáncer hay generosidad. Y eso es lo que emociona. Cuando estás con ellos, por eso tú te emocionabas. Hay generosidad, generosidad. Y eso es importante porque la generosidad da esperanza. Entonces, yo ya tengo muy poco más que decir. Decir que vayamos todos a esa marcha. Que en esa marcha acabe todo el mundo. Pero todo el mundo. Y que una vez más, gracias al pueblo de Linares. Muchas gracias.